Los jugadores de Devils, verificar la pista. Los jugadores de Devils, necesitas verificar el cambio de vida que estamos encantando. Bienvenidos a la ciudad de Devils! Aquí luchamos con temor! Uno, dos, tres. Cuatro, va a ser un domingo con el nuevo. Un domingo con el nuevo es punto. Cuatro, ¡salve! ¿Qué pasa con el otro? No me gusta mi compré! 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 Yo soy que me compré! Esto es el mundo que me toca! ¡Yay, ay, ay... Ven, 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 ven! vendrán, eso ya lo dejaron! Salve, ven, ven, ven. ¡Eres el momento que te sirven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!